Eso, eso quiero dedicar a mi madre en especial, a esas tres mujeres y en especial a mi madre porque esto de pintar me ha venido casi por ella, a mi padre, claro, a mi niño se lo dedicaré siempre también, pero a ella pues voy a comentar una anécdota de pequeña, no me salía una famosa tortuga con su caparazón hecho por hexágono y no me salía. Y mi madre de verme allí llorando y desesperada en la cama y cuál fue mi sorpresa al día siguiente que encima de la mesa de la cocina estaba ella, la famosa tortuga, ella había terminado ella quedándose casi toda la noche con una cinta médica midiendo los lados del hexágono e hizo el caparazón, entonces eso se lo agradeceré siempre, por eso en mi cuadro firmo que es alemán, hay una de las pequeñitas de muy bajita que es mi padre y Rodríguez, que es así. También se la dedico a mi familia, a la que creé yo, porque ellos son mis principales críticos, maduros críticos, desde Seguierra hasta mis tres hijos, Raíconosal y Pablo, también a mis amigos que en todos estos días me han echado una mano grandísima, a toda mi familia en general, a una de mis tías que vuelvo por ahí, que se ha movilizado y salvo, y nada, en general a todos por el esfuerzo que han hecho al estar conmigo, a ayudarme en todas. También quiero agradecerles al ayuntamiento, a Tomás y a Oceano que han estado ahí, apoyando en todo, y al grupo de chicos que son poderosos y que me han ayudado en todo, y en general a todos mis amigos y a la gente que ha venido a acompañarnos en esta exposición en solitario. Y nada, esto es un vídeo de mí. Y muchísimas gracias. Yo sé que hoy hay fútbol y estamos de San Juan de Dios y demás, pero le agradezco a la gente que ha venido y que disfruten con la exposición. Un montón de gracias. ¡Aplausos! 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 ...atropando a una tita que todos les atreves a hacer lo que hay, que lo que es una tita que con el tiempo se da como la evolución para vivir, para los compañeros que empezaron así, mejorar sus técnicas y seguir una producción artística. Para mí es una sorpresa, me estaba que reconocía la parte de la pintura y por lo tanto una vez que hemos visto que está aquí podemos decir que eres una pintura y lo que hay que seguir perseverando, trabajando y produciendo nuevas obras para que no se quede en la exposición en la red y no se pueda salir más allá de nuestro territorio y hacer saber a muchos canarios de las que queremos en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir con los compañeros maestros también exposiciones que han servido para eso para reconocer el arte que tenemos dentro y yo leo en su momento también a un compañero que con ese arte y todas esas posibilidades que tienen de ustedes mismos crear que se puedan transmitir a otros que vienen a otros pequeños que nos serviría para eso, para seguir Aplausos Pueden ayudar a la exposición de Rodríguez Ángel Gracias. 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 Gracias.